¡Hola! ¿Qué tal? Espero que se encuentren súper bien y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar dos trucos súper útiles para poder realizar el espaga y obtener elasticidad mucho más rápido que lo normal. Lo primero que vamos a hacer es la mariposa y calentar unos cuantos segundos. Ahora, vamos a abrir el compás de nuestras piernas. Solo un poquito. Este ejercicio se llama el reloj, ya que nosotros con el torso vamos a hacer las manecillas. Vamos a inclinarnos hacia el lado derecho, después un poco adelante y así hasta la pierna izquierda y nos mantenemos ahí unos 5 segundos. ¡Lo realizamos! ¡Listo! Ahora un poco más de lado. ¡Genial! Ahora hacia el frente. ¡Muy bien! Ahora un poco hacia el lado izquierdo. ¡Excelente! Y por último, hacia el lado, totalmente hacia la pierna izquierda. ¡Muy bien! Ahora vamos a abrir un poco más. Lo que vamos a hacer es lo mismo, pero vamos a agregar otra hora, otra manecilla del reloj. ¿Ok? ¡Lo realizamos! Nos vamos hacia la derecha un poco inclinados. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Otro poco más. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hacia el frente. ¡Muy bien! 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 Y por último, hacia la pierna izquierda. ¡Excelente! Ahora lo que vamos a hacer es abrir un poco más Si llegas hasta acá, pues aquí te mantienes y lo que vas a hacer es lo siguiente Después de abrirte un poco más o hasta donde llegues Con la ayuda de tus manos las vas a colocar hacia el frente Vas a impulsarte hacia adelante y también hacia arriba Para así obtener más elasticidad con la ayuda de tus manos Lo realizamos Uno Otra vez Dos Otra vez Tres Muy bien Ahora, esto nos va a ayudar a obtener más elasticidad Abre lo más que puedas Y ahora realizamos las manecillas del reloj de nuevo Muy bien Y volvemos a realizar el ejercicio apoyando de nuestras manos Otra vez Muy bien Vamos con el siguiente ejercicio Este se va a realizar en una pared En este siguiente ejercicio vamos a abrir nuestras piernas hasta donde puedas La pared nos va a ayudar a sostener nuestros pies y por lo tanto obtener elasticidad mucho más rápido ¿No te ha pasado que cuando haces el espada tus pies se regresan hacia adelante? Es porque obviamente no tienes la elasticidad adecuada o también necesitas ayuda de que alguien te sostenga el pie para así ejerciendo más fuerza se obtenga más elasticidad Si no tienes quien te ayude Vamos a ocupar una pared Así como yo Colocamos nuestras piernas en esta posición Y hay un espacio entre las caderas y la pared Lo que queremos conseguir acá es llegar hasta la pared Obviamente si no tienes tanta elasticidad te va a costar trabajo Pero poco a poco lo vas a ir adquiriendo Lo que vamos a hacer es colocar una mano adelante y la otra atrás Y vamos a empujarnos hacia adelante Lo realizamos Regresamos y lo volvemos a hacer De nuevo Y te vas a quedar ahí unos cuantos segundos Coloca tus manos hacia atrás para poder apoyarte E impulsa tus caderas hacia adelante para que así obtengas más elasticidad Y nos mantenemos ahí unos segundos Y así puedes ir midiendo cuánto te falta Para obtener más el spagat o elasticidad Ya que vas a ver cuánto espacio hay entre tus piernas y la pared Hasta que llegues hasta adelante Nos mantenemos ahí unos 5 segundos Y listo Vamos con el siguiente ejercicio Que igual se va a hacer en la pared Lo siguiente que vamos a hacer es acostarnos en el piso Nuestras caderas tienen que ir pegadas a la pared Y subimos nuestras piernas Desde abajo les voy a ir indicando que tenemos que realizar Lo siguiente que vamos a realizar es bajar nuestras piernas con ayuda de nuestras manos Bajamos un poco Un poco más Otro poco más Ya casi vamos a llegar Y hasta donde puedas Puedes bajar primero una pierna y después la otra Y la pared va a hacer que se sostengan ahí los pies O le puedes pedir ayuda a alguien para que te ayude a empujar tus pies Obviamente no tanto Porque te puedes lastimar Y nos mantenemos ahí Y lo más correcto es que tus caderas también se peguen a la pared Al igual que tus piernas Ya que si estás un poco separada Pues no vas a trabajar adecuadamente Y no vas a tener mucha elasticidad Nos mantenemos ahí unos segundos Y es normal que sientas un dolor fuerte en esta zona Te recomiendo inhalar y exhalar Y el dolor no lo vas a sentir tanto Inhalamos Exhalamos Muy bien Y listo Ya hemos realizado estos dos trucos Para poder obtener más elasticidad Y realizar el espagat Si eres maestra de gimnasia o ballet Puedes hacer estos ejercicios divertidos a tus alumnas Y colocar los números del reloj Y así va a ser una clase más divertida y entretenida Y tú también no olvides ponerlos en práctica Si practicas taekwondo, deportes, ballet o gimnasia Ya que vas a obtener más elasticidad Se los aseguro Si tienen alguna duda o sugerencia No olviden dejarla en los comentarios En la cajita de información Les dejo mis redes oficiales como mi Instagram Que es dani-bajosili No olviden seguirme Mi página de Facebook Que es perfecta de pies a cabeza Y si es la primera vez que ves este video ¿Qué esperas? No olvides suscribirte a este canal Para que adquieras muchos conocimientos de ballet Elasticidad y mucho más Mi nombre es Dani Sili Y nos vemos en el siguiente video ¡Hasta luego bailarines! ¡Hasta luego bailarines! Gracias.